De tus sueños se vi profundo, tú también me enseñaste al mundo, resplazando en tu paz el sabor. De tus sueños bendito, paz larga, cabellera del monte salvaje, con un ave de negro rumaje, que con vista Cuba se perdió. No guardaré ese emblema divino, marcharemos con patria a la muerte, generosa será nuestra suerte, si volvimos pensando en tu amor, defendiendo tu santa bandera, en tus pieles gloriosos cubiertos. Serán muchos, son duros tus muertos, pero todas caerán con olor. Gracias a vos. Es el marzo lindo, es el marzo lindo, es el marzo lindo, gracias a vos amores, para la magia, gracias a vos. Somos hondureños, piensan, crean, luchan con ideas, somos la respuesta para nuestras hermanas liberar. Somos hondureñas, piensan, crean, luchan con ideas, somos el gigante que lleva en sus hombros libertad. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Vamos caminando por la senda que todos trazamos, dejando una huella, marca de libertad. Seguiremos transformando, hombro a hombro, hoy somos hermanos, tenemos el camino que nos liberará. Vamos caminando por la senda que todos trazamos, dejando una huella, marca de libertad. Seguiremos transformando, hombro a hombro, hoy somos hermanos, tenemos el camino que nos liberará. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Somos hondureños, que piensan, crean, luchan con ideas, somos la respuesta para nuestras hermanas liberar. Somos hondureñas, que piensan, crean, luchan con ideas, somos el gigante que lleva en sus hombros libertad. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Ya no soy liberal. Su diputado vendido entregaron el partido al partido nacional. Ya no soy liberal. Porque no jugaron chueco para que los gachurecos hoy vengan a gobernar Ya no soy liberal Y si no cambia la cosa, vayan buscando la fosa donde lo van a enterrar Ya no soy liberal Con el alma les digo Aunque yo quise el partido Pero ya estoy decidido Ya yo no soy liberal Ya no soy liberal Ya no soy liberal Ya no soy liberal Y si no cambia la cosa, vayan buscando la fosa donde lo van a enterrar Y si no cambia la cosa, vayan buscando la fosa donde lo van a enterrar Que vergüenza me da recordar lo que yo era anterior Un pobre cachureco Y si no cambia la cosa, vayan buscando la fosa donde lo van a enterrar Y si no cambia la cosa, vayan buscando la fosa donde lo van a enterrar Y vamos pueblo, vamos A la victoria de libre, sí señor Hoy que estoy en un nuevo partido Tengo la confianza Que no es del oligarca, es partido del pueblo Y que todos los que hagan, lo harán pensando en mí Es por eso que invito a los azules A unirse a libres Ya no hagamos más ricos a los que nos explotan Unámonos al libre por la refundación Ahora que ya desperté De ese sueño profundo y maldito Ya no soy cachureco que perdonen mis padres Amo tanto a mi patria que por libre votaré Ahora que ya desperté De ese sueño profundo y maldito Ya no soy cachureco que perdonen mis padres Amo tanto a mi patria que por libre votaré Hasta la victoria siempre Ya me voy de mi país Aquí no puedo vivir Porque si me quedo aquí Del hambre voy a morir Oh, oh, es pa' afuera que vas 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 Que no se llene la boca El partido nacional Que el cambio va a mejorar Ha sido para empeorar Oh, oh, es pa' afuera que vas 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 ¡Viva la alianza! ¡Bien! Si van a los hospitales En busca de medicina Por una simple aspirina No dan pastillas y harina Oh, oh, es pa' afuera que vas 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 Cuando llega el presidente El pueblo dice que viva A cada uno que grita Le dan cincuenta lempiras Oh, oh, es pa' afuera que vas 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 El próximo presidente Que vamos a elegir Tenemos que estar conscientes Pa' no volver a sufrir Oh, oh, es pa' afuera que vas 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 El pueblo ya despertó, ya nos echa para atrás Ya no vamos a aguantar que haya tanta impunidad Vamos todos con Xiomara, refundemos la nación Construyendo como hermanos la nueva constitución Vamos, vamos pueblo, con Xiomara venceremos Vamos pueblo, vamos pueblo, con Xiomara venceremos Socialismo es democracia, por eso liberaremos Socialismo es democracia, vivir juntos en libertad Vamos contra la opresión, para nuestra generación Tendremos salud, también educación, no más desempleo para mi nación Que venga la refundación, votar por Xiomara es la solución Las mujeres hondureñas, siempre hemos luchado Ahora con Xiomara, tendremos lo esperado No más campañas de engaño, queremos transformación Socialismo es democracia y nuestra aspiración Vamos, vamos pueblo, con Xiomara venceremos Vamos pueblo, vamos pueblo, con Xiomara venceremos Socialismo es democracia, por eso liberaremos Vamos, vamos pueblo, con Xiomara venceremos Vamos pueblo, vamos pueblo, con Xiomara venceremos Socialismo es democracia, por eso liberaremos Venceremos, vamos, vamos pueblo, con Xiomara venceremos Vamos pueblo, vamos pueblo, con Xiomara venceremos Socialismo y democracia, por esto libreceremos Acaba de nacer de las entrañas de mi pueblo La gente está feliz y el partido está creciendo Tiene mucha envidia cuando lo ven por ahí Con el Partido Libre vamos todos a ganar Con Partido Libre, con Partido Libre, con Partido Libre vamos a ganar Con Partido Libre, con Partido Libre, con Partido Libre vamos a triunfar Vota por Libre, vive el Partido Libre de Honduras A votar por Libre, papá Acaba de nacer de las entrañas de mi pueblo La gente está feliz y el partido está creciendo Tiene mucha envidia cuando lo ven por ahí Con el Partido Libre vamos todos a ganar Con Partido Libre, con Partido Libre, con Partido Libre vamos a ganar Con Partido Libre, con Partido Libre, con Partido Libre vamos a triunfar Con Partido Libre, con Partido Libre, con Partido Libre, con Partido Libre de Honduras Partido Libre, con Partido Libre de Honduras Partido Libre de corazón ¡Por Libre! A votar por Libre, con Partido Libre, con Partido Libre, con Partido Libre vamos a ganar Con Partido Libre, con Partido Libre, con Partido Libre, con Partido Libre vamos a ganar Con Partido Libre, con Partido Libre, con Partido Libre vamos a triunfar ¡A votar con Libre, papá! Caminando bajo el sol, a veces bajo la lluvia Marruy Díaz entra al pueblo con su bandera sin identidad Marruy Díaz entra al pueblo con su bandera sin identidad La bandera roja y negra, símbolo de dignidad Que en su centro dice Libre, con una estrella de libertad Que en su centro dice Libre, con una estrella de libertad Marruy Díaz es el amigo, Marruy Díaz es el hermano Marruy Díaz es el obrero, el campesino, el profesional Marruy Díaz es el caminante, que lucha por refundar Juega el gran partido libre, la patria grande de Morazán Marruy Díaz cree que las luchas nos darán la libertad Pues Honduras ya no aguanta, tanta injusticia e inseguridad Pues Honduras ya no aguanta, tanta injusticia e inseguridad Que con el partido libre, haga un nuevo amanecer Hermano llegó el momento, vamos por la refundación Hermano llegó el momento, vamos por la refundación Marruy Díaz es el amigo, Marruy Díaz es el hermano Marruy Díaz es el obrero, el campesino y profesional Marruy Díaz es el caminante, que lucha por refundar Con el gran partido libre, la patria grande de Morazán Con el gran partido libre, la patria grande de Morazán Hay un pueblo que no baja la mirada Ve de frente a aquel que le golpea Y su boca ya no queda callada Y lanza su verdad contra quien sea Y avanza ¡Avanzando! ¡Avanzando! Gente que ya no detiene a la tempestad Y ese cuento ya prendió con tanto duelo Y ahora si derriban su esperanza Apoya sus manos contra el suelo Y como un gigante se levanta Y avanza Y Honduras contra la tempestad Guerra bendita que el mismo Dios te regaló Y el más sagrado manto que te convicó Vivir es para quererle, morir es para defenderle Si vas con el puño en alto, nada podrá detenerte Porque Honduras Porque Honduras van ¡Valante! 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 ¡A ver mas gracias! ¡Valante! ¡agenazando! ¡Avanzando! ¡Gente que ya no le teme a la tempestad! Hay un pueblo declarado en resistencia Con la dignidad de los valientes Y no existe ni el modo ni la ciencia Para doblegar toda esta gente Que avanza Ya el mañana llegará con tiempos nuevos Nuevas alegrías y cariños De esa lucha antigua alegaremos Patria nueva y libre a nuestros niños Que avanza con tu Honduras contra la tempestad ¡Valante! 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 ¡Avanzando! Gente que ya no le teme a la tempestad Gente que ya no le teme a la tempestad ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Salvador! ¡Viva Honduras! ¡Vivielos! ¡Viva Honduras! Porque en alianza, porque en alianza somos más, mírame y mírate. Dale con el corazón, únete y muévete. Dale con el corazón, únete y muévete. Si que dale con la alianza, que hay esperanza, somos pueblo, somos vida, somos pasión. Dale que se sienta con el alma, que se sienta con el corazón. Ya mi pueblo ha decidido un nuevo rumbo ha de tomar, en la búsqueda de un sueño de justicia y libertad. Donde el pobre igual que el rico, vivan hoy con dignidad, por primera vez el pueblo se ha llamado a gobernar. Libres somos libres, libre el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo salva al pueblo, libertad y refundación. Por Honduras y mi gente, es momento de luchar, con su mara venceremos, la victoria es nuestra ya. Libres somos libres, libre el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo salva al pueblo, libertad y refundación. De las entrañas de una lucha, de mi pueblo y opresión, surge al mundo una mujer, que representa a mi nación. Su coraje y valentía, entrega y capacidad, es Xiomara de Salaya, lista para gobernar. Libres somos libres, libre el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo salva al pueblo, libertad y refundación. Por Honduras y mi gente, es momento de luchar, con su mara venceremos, la victoria es nuestra ya. Libres somos libres, libre el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo salva al pueblo, libertad y refundación. Libres somos libres, solo el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo despertando tras una revolución. Libres somos libres, solo el pueblo despertando tras una revolución. Señores, la próxima presidenta Mujer humilde y sincera De muy dobles sentimientos Viene pidiendo tu voto Si honrará Castro Sarmiento Hoy el gran partido libre Y la unidad del triunfo Hoy avanza por los pueblos Aldeas y caseríos Por más fraudes que se inventen Los gachos van para afuera Si honrará siempre ganó 2013 y 17 Y al verse derrotados Fraudaron un mega fraude Pero esta vez son mureños Si honrará es tu presidenta Y a votar por todos los diputados de Libre en Honduras Este 28 de noviembre Y por todos los alcaldes de Libre Si honrará presidenta Ya me cansé que estos píos De mí se sigan burlando Y ver a los tarifuados De Teguc y de San Pedro Y de otras partes de Honduras Que no Les importa el pueblo Aunque no seaste libre Te invito a venirte hermano ¿De qué sirve que te ofrezcan Dinero para unos días Pero si te da la garra Recuerda Que el voto es secreto Si Omar siempre ganó 2013 y 17 Y al verse derrotados Fraudaron Tremendo fraude Pero ahora si Hondureño Si Omar Es tu presidenta Hoy recibimos el acta de nacimiento De libertad y refundación libre Pero también Hoy estamos entregando El acta de defunción Del bipartidismo en Honduras Venga La canta conmigo Tiene casi 20 años Y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su gusto y su ciudad Piensa que la alambrada Solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Libre Como el mar Libre Como el ave Que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento Que recoge Mi lamento Y mi pensar Camino sin cesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Viva libertad y refundación Viva la resistencia nacional Con su amor por bandera Se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz Que no escuchó La voz que le llamó Y tendido Y tendido en el suelo Se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho Flores carmesí Brotaban sin cesar Libre Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave Que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento Que recoge Mi lamento Y mi pensar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave Que escapó De su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento Que recoge Mi lamento Y mi pensar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Cuando un pueblo se pone de pie Los tiranos se van de espalda Viva libertad y refundación Viva la resistencia nacional Vamos dejando atrás el sufrimiento Y a convertir dolor en más y más amor Y si te sientes como yo me siento Es el momento de abrazarnos sin rencor Llegó la hora manos a la obra A trabajar unidos por nuestra nación Yo grito fuerte porque fe me sobra Yo quiero verte alegre como mi canción Con Xiomara Castro de Celaya Llevando amor al pueblo a donde vaya Con Xiomara Castro de Celaya Llevando amor Vamos pueblo Vamos con Xiomara En la unión está la fuerza Y tengo viva la esperanza Vamos pueblo Vamos con Xiomara En la unión está la fuerza Y tengo viva la esperanza Honduras Una mujer valiente que da la cara Llevando amor al pueblo donde vaya Una mujer valiente que da la cara Honduras, su maracazo es el área Una mujer valiente que da la cara Llevando amor al pueblo donde vaya Una mujer valiente que da la cara Luchando con amor nunca se vaya Vamos pueblo que llegó la hora De trabajar unidos por esta nación Yo grito fuerte porque fe me sobra Yo quiero verte alegre como mi canción Con su maracastro de Celaya Luchando con amor nunca se falla Con su maracastro de Celaya Luchando con amor Vamos pueblo, vamos con su maracastro de Celaya En la unión está la fuerza y tengo viva la esperanza Vamos pueblo, vamos con su maracastro de Celaya Vamos pueblo, vamos con su maracastro de Celaya En la unión está la fuerza y tengo viva la esperanza Una mujer valiente que da la cara Llevando amor al pueblo donde vaya Una mujer valiente que da la cara Con su maracastro de Celaya Una mujer valiente que da la cara Llevando amor al pueblo donde vaya Una mujer valiente que da la cara Luchando con amor nunca se vaya Con su maracastro de Celaya Luchando con amor nunca se vaya Con su maracastro de Celaya Luchando con amor nunca se vaya Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor Y lo más querido entre mis seres queridos Llevaré la fe que me inculcaste El espíritu revolucionario de mi pueblo La sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes Dicen que murió Fidel Yo no lo creo Porque los únicos que mueren son los serviles y ven de patria Los que atropellan los derechos más sagrados de su pueblo Y para mí Fidel Será mi comandante eterno Fidel Castro vive ya En todo el mundo En cada voz que se levanta Y en cada brazo que se alza Reclamando los derechos Y exigiendo la libertad Fidel es ese amanecer Que camina por los pueblos Viva la revolución Que camina Comandada por Fidel Por América Latina Viva la revolución Que camina Comandada por Fidel Por América Latina Soy soldado de Fidel Y aquí me tienes Comandante Volvámonos a tomar Por asalto el cuartel Moncada Que batista otra vez Atenta contra los pueblos Porque dicen por ahí Comandante Comandante que tú estás muerto Mas no saben que tú vas Avanzando con tu pueblo Por amor a nuestra patria Apagaremos el dolor Es momento de luchar Por la reconciliación Levantemos nuestra voz Con esperanza y sin rencor Vamos pueblo a caminar Vamos pueblo a caminar Hacia nuestra libertad Muévete 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 Libérate Muévete Libérate Vamos pueblo Con su mar Por amor a nuestra patria Apagaremos el dolor Es momento de luchar Por la reconciliación Levantemos nuestra voz Con esperanza y sin rencor Por la reconciliación Es momento de la reconciliación Castro de Celaya, nuestra presidenta de Honduras será. Según las encuestas ya nadie le gana, el pueblo hondureño hoy sí triunfará. ¿Qué dice la gente, la constituyente? Conceo Mara Castro se va a realizar. Y en las elecciones el pueblo hondureño por el partido libre vamos a votar. Que viva Xiomara Castro de Celaya, nuestra presidenta de Honduras será. Y el pueblo hondureño todo en resistencia por el partido libre vamos a votar. Y en las elecciones el pueblo hondureño por el partido libre vamos a votar. Llevar diputados que quieran al pueblo para nuestra Honduras poder refundar. ¿Qué dice la gente, la constituyente? Conceo Mara Castro se va a realizar. Y en las elecciones el pueblo hondureño por el partido libre vamos a votar. Que viva Xiomara Castro de Celaya, nuestra presidenta de Honduras será. Y el pueblo hondureño todo en resistencia, todos por Xiomara vamos a votar. Que viva Xiomara Castro de Celaya, nuestra presidenta de Honduras será. Y el pueblo hondureño todo en resistencia, todos por Xiomara vamos a votar. Que viva Xiomara Castro de Celaya, nuestra presidenta de Honduras será. Y el pueblo hondureño todo en resistencia, todos por Xiomara vamos a votar. Para vivir en libertad se debe refundar Honduras, hay que insistir. Buscar la paz, no más violencia ni censura. Para tener seguridad, democracia y no dictadura. Hace falta que una mujer, junto al pueblo tome el poder y entre todos el país echar a andar. Los corruptos van a caer, el pasado no va a volver y el futuro que mereces va a llegar. Vamos pueblo todos por Xiomara. Vamos pueblo todos por Xiomara. Somos el presente y el mañana. Vamos pueblo todos por Xiomara. Vamos pueblo todos por Xiomara. Vamos pueblo todos por Xiomara. Como pueblo todos por Xiomara. Como pueblo todos por Xiomara. Como pueblo todos por Xiomara. Vamos pueblo todos por Xiomara. Como pueblo todos por Xiomara. Como pueblo todos por Xiomara. Para que la pobreza al fin se vaya. Para vivir, para vivir, sonreír, sonreír. Honduras te merece ser feliz. Vamos pueblo con su bala Tú eres libre, yo soy libre Vamos pueblo con su bala Tú eres libre, yo soy libre Es por Honduras, vamos con Xiomara Por el futuro, por el mañana En resistencia, pueblo consciente Y de asamblea, constituyente ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Un corrido nuevo les traigo señores Y va dedicado a ese público entero Estos dos hermanos han hecho el corrido Y va dedicado a tres personajes Salvador Narrala, el perro y Xiomara Ellos son el cambio de Honduras señores 28 de noviembre del 2021 Quedará marcado en la historia señores Donde derrocamos al monstruo hondureño Que nos ha dejado con tantas desgracias Muertos por montones, por la ley corrupta Que está gobernada por Juanchi el bandido El cambio se acerca pa'l pueblo hondureño Ya le faltan horas al narco gobierno El perro amarillo, Narrala y Xiomara Lo tiene temblando, orinando, sentado En las elecciones tenemos que unirlo Porque soy muy claro, es ahora o nunca Porque si dejamos que sigan los callos Mi querido Honduras se hunde en miseria Ya estamos alegres con Milton Benítez Salvador Narrala por sus decisiones Ellos demostraron que no tienen hambre Que lo están haciendo por salvar a Honduras En las elecciones hay que demostrarles Que estamos cansados de la dictadura Todos con Xiomara, el cambio se acerca Se acabó el blindaje del narco señores Despido mi canto pero nunca olvidé El daño que hicieron a mi patrón dura Algo si les digo no vuelven a verla En extradición pa'l gabacho lo lleva Algo si les digo no vuelven a verla Y aquí termina señores nuestro cantar Tu bandera es un lampo de cielo Por un bloque de nieve cruzado Y se ven en su fondo sagrado Cinco estrellas de pálido azul En tu emblema que un mar rumoroso Con sus ondas bravillas escudan De un volcán tras la cima desnuda Hay un astro de nítida luz Tú también, oh mi patria, te alzaste De tu sueño servil y profundo Tú también enseñaste al mundo Destrozando el infame eslabón Y de tu cielo, tú también, oh mi patria, te alzaste Cinco estrellas de pálido azul En tu emblema que un mar rumoroso Con sus ondas bravillas escudan De un volcán tras la cima desnuda Hay un astro de nítida luz Por guardar ese emblema divino Marcharemos, oh patria, la muerte Generosa será nuestra suerte Si morimos pensando en tu amor Defendiendo tu santa bandera Y en tus plegues gloriosos cubiertos Serán ocho, son duras tus muertos Pero todos caerán con honor Tu bandera es un lampo de cielo Por un bloque de nieve cruzado Y se ven en su fondo sagrado Cinco estrellas de pálido azul En tu emblema que un mar rumoroso Con sus ondas bravillas escudan De un volcán tras la cima desnuda Hay un astro de nítida luz 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 I'm going to enforce a nighttime curfew In an early morning rage President Manuel Zelaya Was taken from his bed In his pajamas By soldiers who flew him to Costa Rica Where he asserted his right to rule Soy el presidente de los Hondurellos I am president of the people of Honduras En el centro de América Un pueblo que despertó Porque marcó una senda E hizo una revolución Ahora no quieren callar Lo quieren sacrificar Porque a fuerza de balas Le quitan su libertad Una madrugada de gorilas y terror Secuestran al presidente Y violan la constitución Contra el golpe militar Resistencia popular Pues no podrán vencer Al gran pueblo de Morazán Honduras El pueblo está contigo Honduras Un pueblo que no calla Honduras Resisten la batalla Pa' que vuelva Aquel que no te falla Honduras Honduras El pueblo está contigo Honduras Honduras Un pueblo que no calla Honduras Resisten la batalla Pa' que vuelva José Manuel Zelaya José Manuel Zelaya Solo por el prurito De oponerse a una encuesta Han dado un golpe de estado Los pueblos Los pueblos del mundo Todos A una sola voz Gritan Viva Honduras Viva su revolución Vamos todos Vamos todos a luchar Vamos juntos a pelear Pa' que Mercelaya Vuelva ya Honduras El pueblo está contigo Honduras Un pueblo que no calla Honduras Resisten la batalla Pa' que vuelva Pa' que vuelva Aquel que no te falla Honduras El pueblo está contigo Honduras Un pueblo que no calla Honduras Resisten la batalla Pa' que vuelva José Manuel Zelaya Honduras El pueblo está contigo Honduras Un pueblo que no calla Honduras Resisten la batalla Pa' que vuelva José Manuel Zelaya ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!